Varias personas apresadas por posesión de estupefacientes en medio de operativos realizados por la Policía de Antinarcóticos. En el día de ayer, miembros de Antinarcóticos aquí en San Francisco de Macorís se realizaron amplios operativos en esta ciudad donde fue apresado a una persona a quien se le ocupó una gran cantidad de presumiblemente cocaína, una droga ocupada en el día de ayer, también fue apresado a otra persona, a este se le ocupó marihuana. Al que se le ocupó la cocaína, se le ocuparon dinero en efectivo, una balanza, entre otras cosas. En cuanto a los prevenidos, serán puestos a disposición de la justicia. Xiomara Arias, relacionista del Comando Norese de la Policía Nacional, también ofreció detalles del arresto de un hombre acusado de golpear a su hija de tan solo tres años. Tenemos que en el día de ayer, miembros de la Policía apresaron a Luis David Cortorreal, quien reside en el sector Espínola, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de este agredir físicamente a su hija de tres años de edad. Joan Nicordero, NTM, su noticiero regional.